Vamos a llegar al bossing, ¿no? Pon el pincho, pon el pincho ahí, haz de tope No puedes pasar Hola amigos, buenas a todos One more time Y aquí estamos en otro vídeo del Winning to Go Keeper Con un montón de cosas nuevas que han metido en actualizaciones Vais a ver que tenemos un submarino nuevo Que tiene una especie de taladro por delante Que mola un montonazo y además lleva una ametralladora Y estoy jugando con Ross Gamer y la pecera tonta Tenéis sus canales en la descripción Y para los que no conozcáis este juego Pues bueno, básicamente vamos en un submarino Y hace falta una tripulación de varios jugadores Porque uno maneja la distribución de la energía Otro en la dirección del submarino Otro dispara Además de entre todos ir reparando los agujeros Que nos van haciendo en el submarino Para que no entre agua Y ir matando a los enemigos que van a entrar Y también puedes entrar en las cuevas Para conseguir cierto loot Y también hay bosses Así que bueno, vamos a empezar con este vídeo ¡Wiii! ¡A tope! ¡Wiii! ¿A qué con la ametralladora? Si le ponemos dos, la ametralladora dispara el doble de rápido, eh Más rápido puede ser De hecho, voy a poner dos de velocidad Y dos de esto Así disparamos al doble de rápido Para el boss molaría eso No con la ametralladora dispara Madre mía, lo ha reventado ¿Lo ves? Así ya es otra cosa El doble de disparo es otra cosa Madre mía, vamos a ver Eh... Coño Arregla Hostia, que arreglar soy yo, ¿no? Sí Ajá Pues está complicado entonces Sí Arregla aquí arriba La ametralladora del doble de velocidad va bastante bien, eh Hombre, se nota bastante En un momento nos hemos... ¡Eh! Torpedo arriba, arriba Arriba Queda, 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 queda Que no se meta, que no se meta Ahí Tira para arriba No sé Tira, queda, queda, queda Tiene retroceso además O sea, les tira para atrás Eso mola ¡Aaah! Amo Ander sea cave Mira, otra para reparar Mira que bien Oh, me pillo esto Así puedo reparar La verdad es que esta es la que repara poco A ver, tú curanos Y yo voy matándor Si me destrozos de carne Puedes cogerlos Eso te recuperará vida ¡Ah! ¡Mierda! ¿Qué he hecho? No sé si he cogido lo del cofre Y me ha quitado vida O es un... Este que me ha atacado No sé Mira, aquí tienes carne Pues sí ¡Ala, la, la! ¡Lol, lol, lol! ¡Carne, carne, carne, carne! ¡Uuuh! Nos reventamos Aquí tiene salida de este No tiene nombre este No Esqueleto más polla ¡Aaah! ¡Ueh! Mira, aquí tenemos uno más de energía A ver Una batería de estas Bueno, ahora cogemos ¿Cuándo es solo? ¡Oh, más velocidad, chaval! Esto es... Sí, engine speed ¡Coño! Yo lo que haría ahora sería Uno de velocidad Y tres de ametralladora ¡Cuidado, cuidado! Por arriba también ¡Muera! ¡Eh! ¡Hemos matado al fantasmal! No, se muere Cuando lo golpea a alguien Se pira ¿Cómo sacamos carne del esqueleto? No lo sé ¿Por qué no? Lo sacamos de donde no hay Eso es repelar Y lo demás son tonterías Vale, cojo esto Porque ya está, ¿no? La... La cueva Sí ¿Por arriba? No, ya me he mirado Sí, pues es una cueva pequeña Pues mira Pongo la energía En lo que es la... Lo de disparar Así en vez de dos Tiene... No Exacto, mira Pongo esto aquí Entonces... Tenemos tres de velocidad Y dos de disparo Ahora Y cuando cojo yo Porque ahora tienes Grinch tú Tres de velocidad Y dos de disparo Chaval Oye, pero se gasta, ¿eh? Lo de... La batería se va a gastar Ya ¡Para allá abajo, hombre! ¡Lol! ¡Se han colado! ¡Se han colado! ¡Se han colado! Están aquí Están aquí Donde estoy yo Vale Paro ¿Qué? ¡Ul! ¡Lul! ¿Qué has apretado? ¿Qué he hecho? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué he hecho? Ah, sí Es verdad Sí Repara, repara, repara Estoy reparando ¿He sido yo? Sí, pero eso Gastas un huevo de fuel No me acordaba No, si no ha gastado fuel Si has apretado esto Le das a esto Pero he apretado el botón derecho Justo cuando he hecho eso ¿Qué pasa ahí abajo? Que hay una explosión brutal Uy He apretado el botón derecho Pero para cambiarme de arma No para tirar nada No, pues se ve que has activado El PM este que hay Por eso Electropower Están aquí Los he cargado ya ¿Ya ves? Otro, 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 otro Sí, sí, lo sé, lo sé No, no, no quiero darle la espalda 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 No, no, por lo tanto No, por lo tanto No, por lo tanto No, por lo tanto Al golao ¿Dónde está? Aquí no Está donde Ross A ver, salgo No, aquí no está Está abajo Tiene que estar abajo Ah, no está aquí Cuidado, cuidado Bicharraco 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 No, lo he usado bien Vamos para abajo Vamos para abajo Que le desfollen ¿Qué es esto de aquí abajo? Hay una cosa moviéndose Un gurrumino de mierda ahí Vale, esto ya está Esto ya está Esto ya está Fíjate arriba en la vida Si te va bajando Es que te están atacando No, no, no No he bajado A ver Ah, vale Me he cargado estos dos de aquí Vale, aquí hay que reponer Usted, viene otro Por arriba Eeeel Tenemos una hueva, tío Aquí, hueva Hay trozos de carne aquí Por casa ¿Qué es esto? Fuera Por casa, he dicho Vale Para que la lleve inglesa esta Repara menos Hace daño Pero repara menos La meto dinero Hemos atracado Hostia, esto no existe vida Dame, dame, dame Dame, dame Hay todo el power Oh, faltas mal Oh Me voy a faltar mal Eh, se ha ido uno para abajo Se ha pulgado Me voy de vida Oh, 11 de vida Aquí está El macollas otra vez Macollas Ya está Este se ha convertido en fantasma Ya está Eh, oh ¿Cómo coño he subido yo ahí? No lo sé Haciendo un... No, yo creo que he sido lagazo y me ha subido O sea, me hay más Puede ser Tal cual, eh No, no hay nada, tío No hay nada No hay nada ¿Qué puta mierda ese está? ¿Hay un grave? ¿Se acuerdan? Si sale el boss A cañonazo limpio Yo no los tengo activados, eh Ah, sí, ahora sí Vale, vale, vale No, pero ahora no Cuidado Ahora, ya, ya, ya No, 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 en serio Reparo, reparo, reparo Cuidado, que viene otro bicho, eh Estamos a 48 ¿Qué dices? ¿Eso qué es? Ese bicho Yo también Ya está, ya está Ya está, ya está Este que... Repetar, repetar No, 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 no ¿Hay más agujeros? Ah, vale, ahí arriba hay otro agujero Dispara, dispara, dispara Dispara, ¿qué caránulo de fuera? No puedo, me ahogo Ahora Ahora Eh, ¿nos dará otra vez? Ah, no Ahora, vámonos de aquí Y toma velocidad Me ha quitado velocidad, ¿no? Pues estamos a tope de velocidad ¿Qué dices? ¿Qué es eso? No sé, pero vámonos de aquí A ver, pongo Dos de velocidad Y dos de... De lo otro que la batería Se nos ha acabado Dos de disparo Hostia, cuidado, arriba Dale Atrás, detrás, detrás Lo tenemos atrás Detallador ahí, lo flipas, chaval Cuidado con las colochinas Ya lo he visto ya ¿Qué quieres tú? Ahí está Ese me va... Uy, se nos ha pegado Aquí, me lo he cargado Me lo he cargado No, no, lo tenemos pegado Ah, es que hay dos Vale, vale, vale Uno muerto Dispara, dispara, dispara Ya está, ya está, ya está Todo perfecto Ahí, rascando Queda, queda Arriba, arriba, arriba Otro, otro, otro Un bollete no sé dónde Y otro Coño Vale, bien Uf, ya está, ya está Y te ha dicho al medio Perfectión Vamos, vale Venga Otro para arriba Vale, creo que es boss, ¿eh? Vale, esto es... Tiene pinta de boss Acuérdate, pon todos los... Espera un momento Disparle con la metrallera A ver qué le haces No le quita nada ¿Me quita nada? No Pon, pon, pon... Torpedo, leñe Disparando torpedo Torpedo y vamos cargando Bueno, espera, yo voy reparando Al luma Pero lo cargamos ya, lo cargamos ya ¿Qué dices? Madre mía, qué fácil Sencillo Y gratuito Ni lo he visto, chaval Repara, repara, repara ¿De dónde? Con el hacha Reparendo con el hacha Vale, vale, vale ¿Qué es esto que se acerca hacia nosotros ahí? Pero si lo llevo por debajo ¿Qué mierda es esta? Falta un bollito por ahí Sí Ahí Vale Alright Por eso los misiles se gastan, ¿eh? Bueno, quedaron 81 Sí, pero sí Vamos encontrando por las cuevas Uy 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 Pues le modo Ahora que vendrá Las de peces Otra vez No, este es Dark El otro era Infestation Ah, bueno Este es oscuro Vale, pues Este igual No es ir mejor Follado Dos de ametralladora Convienes Que si no se te van acumulando Y el doble de disparo Pero Pero aquí hay cuatro puntos, ¿eh? Para poner Sí, y la luz Ah, mierda No había contado con eso Lo contaban con tu astucia Cierra Tierra Cierra Cierra H uh Que susto ¡Lol! ¡Lol! Nos han hecho dos boquillos, seguro Sí, uno aquí arriba y otro abajo ¡Oh! Y tenemos uno delante Uno que... Que tiene un pincho Nosotros también tenemos un pincho ¡Arriba, arriba, arriba! Esto lo ha reventado con el pinchaco Sí, yo creo que también ¡Este se cuela, este se cuela! ¡No! Se ha colado ¡Este se ha colado! ¡Está aquí conmigo! ¡Qué cabrón! ¡Esto! ¡Está cañico el cabrón, eh! ¡Joder! ¡Cómo dura, ¿no? ¡Está haciendo bien! ¡Está haciendo bien! ¡Hay que reparar! ¡Hay que reparar! ¡Me he cagado! ¡Mátalo tú! ¡Pero usa el hacha! Estaba reparando que ahí había un agujero ¡Hostia! ¡Que me hago! ¡Que me hago! ¡Que me hago! ¡Que me hago! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Buah! Espérate que estoy con la infección esta Me meto en la camita a recuperarme ¡Ya está! ¡Oh! ¡Qué fácil es curarse, tío! Sí, nada como taparse con la sabana para quitarle a tu una infección ¡Eh! ¡Nos atacan! ¡Ostras! ¡Madre mía! ¡Qué susto me ha dado! ¡Va a venir un poco a saco, ¿no? Sí Hay que disparar, eh! ¡Hay un bicho por aquí! ¡Muy voy! ¡Muy voy! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muy voy! ¡Uuuu! ¡Muy esquivado! Tenía que hacer un barco que tuvieras un boost rollo de... para esquivar ahí ¡Oh! ¡Lo he parado! ¡Lo he parado! ¡No! ¡Será ahí! ¡Oh! ¡Ostras! ¡No se ha hecho daño, pero se ha comido todo el pinchaco! ¡Ahí está el agujero! ¡El pequeño, el pequeño, el pequeño! ¡Los pequeños, los pequeños! ¡Vale! ¡Uno menos! ¡Y! 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 ¡Ya está! ¡Y! ¡Ya está! ¡Estamos al tope! ¡Que no! ¡Ese nos cuaga, tío! Vamos a llegar a algo, sin duda ¡Oh! ¡No! 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 ¡Oh! 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 ¡Por el pincho! ¡Por el pincho ahí! ¡Haz de tope! ¡No! ¡No! ¡Puedes pasar! ¡Y ahora con la ventraedora para atrás ahí! ¡Estávamos! ¡Come! ¡¡ erstad! ¡Ohe! ¡Ohe! ¡Estávamos! ¡Ese no! ¡Ese no! ¡N! ¡No! ¡Esta aquí! Me he cargado una de las patas Yo otra, no, ahora Arriba hay uno, eh, dos Dos grandes Dale es duro, dale es duro Con el pincho ahí No, hostia, qué cabrones, cómo se separan ¡Emboscada! ¡Que no! Este es 65, tenemos... ¡Dios! Madre mía Ahí está Deberías ir abajo a la derecha Te quiero una cueva ¡Otro, otro, otro! ¡Embestida, embestida, embestida! No, no, este es... ¡Ay! ¡Uy! Bueno, bueno, bueno Casi le das en el culito, pero no A ver, mira la izquierda, es que... Cuidado, cuidado, arriba Sí, sí, lo veo, lo veo Tú disparas Va despacio ¡Oh, nada! No, no hay cueva Bueno, tiene que ir para abajo No, no hay cueva No, voy a llegar por la derecha Por ahí Quitamos cueva, tío Para mejorar algo Cuidado, que está ahí, está ahí Lo veo, lo veo ¡Uh! ¡Que se mola, que se mola! Buena ¡Oh, no, 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 no! Aquí hay un bicho de estos Al pichaco Lo voy a sacar ahí ¡No, se van a colar dos! ¡Se van a colar dos! ¡No! ¡Y lo saco a uno! Lo saco a uno Vale, ya está muerto ¡Uf! Infecta esto, tío Otro, 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 otro Otro que entra ¡Ay, cuidado! No entra, no entra, no entra No entra ¡Mierda, tengo six sickness! Estoy a seis de vida, tío Y curado Ya estoy Y con infección ¡No, otro, no, otro, no! ¡No! Me tengo que ir a mirar de aquí, eh Voy a... Mírate, 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 yo me encargo Yo me hago cargo Me va dando carne Me auto-juro De mi enemigo Quiero una cueva Bueno, nada, tú tira para abajo Da igual si estamos a tope No pasa nada Tira para... Ahí, 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 fuera, fuera No te queremos aquí ¡No eres bienvenido! ¡Ahí, hombre! ¡Ahí, hombre! ¡Ahí, hombre! ¡Ahí, hombre, hombre! ¡Nene, nene, nene! ¡Marcando ahí! ¡Iiii! ¡Oh, sí! ¡Ahí es! ¡Ni, ni! ¡Mira! ¡Fuel! ¡Oh, mira, más vida! Vale, eso lo cojamos luego Eso lo hizo a la vuelta ¡Caracoles! 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 ¡Ya están, reventadísimos! Coño, me están escupiendo Escupen Si te pones aquí justo donde estoy yo No te dan ¡Hostia! ¡Uma! Espérate, que acá hay tres caracoles ¡Eh! ¿Qué es esa explosión? ¿Qué ha pasado? Vale Ahí están todos muertos, chaval ¿Eh? ¿Más caracoles? ¡Hay una minicueva! Coño, espérate Que me van a reventar No, eso hay que reventarlo Que ahí salen los caracoles ¿Es una cueva dentro de una cueva? ¿Qué brujería es esta? Ahí tenéis carne ¿Y aquí qué hay? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Valet fire rate? ¡Oh! Más velocidad de disparo, chaval Ah, pero Ah, es que una cosa es el cannon fire rate Otra cosa es el valet fire rate Claro, claro, claro Ahora tenemos ametralladora más rápida Eso mola Pues pongo esto en velocidad Si ya tenemos Vale Pues cuando digáis Cuando quieras Oh, venga No veo nada No veo una mierda Ah, espera que no hay luz Claro Ahora Ahora sí Ahora Esta velocidad de ametralladora No, no, no Has pinchado la burbuja Mira, has pinchado Sí, sí Perfecto Llegamos vos, ¿eh? Lo mismo de antes Vale A cargar Ponte cañones Y a disparar ¡Ulo! ¡Qué susto! ¡Oh, qué guapo! Vale Está por aquí Dispara, a muerte Sí, sí, sí ¡Hala! ¡Hala, mierda! A reparar Venga ¡Ah, ah, ah, ah! Nos dura poco, ¿eh? ¡Joder! Ya está, ya está Falta un bollito por ahí No, ya está, ya está Ya está Bueno, sí que sí que estamos cogiendo Pero aún así No, no sé Vamos a la siguiente zona ¡BAM! ¡Te, te, te! ¡Joder, tronos! ¿Eh? Sí, sí También necesitamos ¿Ha bajado aquí un periscopio? ¿Qué es esto? Sí, no, no sirve de nada Cuidado con eso Aquí, aquí hay algo ¿Qué es eso? ¡Ojo! ¡No! Eso te escupe, eso te escupe ¡Aaah! Aquí no me escupan, ¿eh? Vamos a la superficie Nada, por aquí Venga, va Bueno, hay una idea hacia arriba, ¿sabes? ¡Quiero volver a casa, joder! ¡Hostia, la tortugui! ¡Hostias! La tortugui queda en la cabeza ¿Qué me ha dado? Ah, sí El esto Nos ha hecho un agujero Vale, ya estamos a tope ¿Cómo pasamos por ahí por los volcanes estos, tío? Necesitamos más velocidad, ¿eh? Nos cargamos los... Venga, velocidad Ah, no 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 Lo... ¿Lo puedo pasar por ahí? ¿Velocidad? Lo puedo destruir, creo, ¿eh? Creo que se puede romper Sí, por disparar ¡Jos! Está metido algo, ¿eh? Tiene que estar donde tú Porque acá abajo no está, ¿eh? Vale, tortuga muerta Por ahí no hay sitio ¡Tiene que estar manejando! Hay que moverse ya, tío O sea, ¿cómo salimos? Dispara un cañonazo a eso de abajo ¡Apunta bien! Ahí, ahí ¿Tampoco? ¿No? Ah, yo creo que nos tenemos que esperar justamente al momento Sí, pero lo que pasa es que como se genera aleatoriamente Ahí han salido tres Y creo que ahí está Mira, mira, ahí cuando se apague Pasa a través de ese Es que necesito más velocidad para pasar por ahí A ver Prueba ahora Tres de velocidad ¡Ah, yo paso por mi huevo, no! ¡Es que se apague! Espera un momento ¡Ay! No puedo, tío No se puede Es que se genera aleatoriamente Y han salido tres Agujero, agujero, agujero Otra, 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 otra tortuga Agujero, es 48 Sí, 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 sí Me ahogo Sube, 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 sube Ya está, ya está Dispara antes de... Mata a la tortuga Quédate ahí hasta que mate a la tortuga A ver si me deja A ver si ya Ha entrado algo, ¿eh? Creo Vale, muerta, muerta, muerta Dispara de cañones otra vez al volcán este ¿Ha salido otro? ¿Que no paran de salir volcanes? ¿Pero si spawnean volcanes aquí o qué pasa? Hay cuatro Hay que ir por la parte Hay que ir por la parte de abajo del todo Y cuando se apague el volcán ese, entrar Coño Ah, 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 ah Está complicado esto, ¿eh? Oh, Dios Cuatro Pero... Eh, ¿qué ha pasado? Tengo un bicho aquí Coño, más agujeros aquí Ya está, ya está, ya está Estoy a tres de vida, ¿sabes? Eh, cura, 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 cura Dispara, dispara, dispara de arriba Dispara un cañonazo a ese Uff Ahí, ahí está ¿Tragujero? Joder, voy a curarme, voy a curarme Loool Ay, tortuga Estamos otra vez, no pasa si nos salimos de este sitio No, no se puede, tío Ahí está, eh, ¿has puesto a tope de velocidad? Toda esta velocidad Pero antes con tres tampoco la has conseguido O sea, no es cuestión de velocidad Porque eso debo a la velocidad que vaya Se te va a la mierda Ya, pero cuanto más velocidad Más arrancada tenemos para salir quitando Quédate abajo, el lindo Izquierda de la izquierda Mete velocidad, mete, mete velocidad Pero tienes que ir Izquierda de la izquierda ¡Mete velocidad, ya, 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 ya! Ah, mira que no No, tío Ahora, 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 no, cabrones Ahí estamos ya apuntito Guala, hostia, espérate Agujeros, agujeros, chaval Que cada cosa de esas nos hace agujeracos Estamos en la mierda Estamos en la mierda Dios, 38 de vida Voy a frenar aquí Ahí, frenado ¡Frenado! Coño, que aquí hay tres agujeracos Me estoy quemando Los bollos, tío, aquí Tienes que ponte a la izquierda Para quedarte quieto Y en cuanto se apague Avanza No, no, pero desde arriba, no Desde abajo Desde ahí es imposible A ver, se ha abierto, se ha abierto Ya, ya Vamos a dar la vuelta Y intentar llegar por otro lado No hay otro sitio, eh, para ir Pues lo hemos cagado Eh, agujero aquí, en mi zona Lol, estoy a punto de morir Voy a morir, voy a morir Dul ¿Aujero dónde? No lo veo No, los he quitado Pero estoy a dos de vida Y aquí hay otro agujero Sí, sí, tenemos un montón de agujeros No, me meto aquí Van a hacer mierda Ya está Dul, me estaba quemando, tío ¿Por ahí abajo no nos puede? No, sí, por lo menos venido Agua Ha entrado agua, no sé dónde No podemos, tío Oh, estamos encerrados Pues intenta entrar a la muerte Aunque muramos Vale, sin disparo Y a tope de velocidad Ah, mira, ese se para No, no se para Es que va muy rápido, tío Oh, no Lo teníamos Voy reparando, voy reparando Muchos agujeros, muchos agujeros No, no, no Lo hemos pasado No, no se vengan, chico No puedo atacar Vamos a morir, vamos a morir Vamos a morir Aquí hay agujeros Estoy reparando, estoy reparando Estoy reparando Yo también estoy reparando Muchos agujeros Estoy a punto de morir Hay un bicho aquí No, me estoy ahogando Me estoy ahogando Entra de ahí dentro Que hay que reparar ahí dentro Ah, aire Romperse, romperse No, no, no Que muero, que muero Que muero, que muero Ah, ah, ah Ah, ah, ah Espera que se me vaya el agua Repara, repara, repara Repara como sea Ahí va Repara como sea Por Dios Aquí hay un agujero Ah, hay otro agujero Aquí hay dos agujeros Ve, ve curándome Sí, sí, sí Voy a morir, voy a matar He muerto He muerto, he muerto Tres ¿Dónde están los agujeros? Dos No, me muero Mi niño Me he muerto No, 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 no ¿Dónde está? ¿Aquí es el último agujero? No, no es el último agujero No sé dónde está el agujero ¿Dónde está el otro? Aquí hay uno Pero es que van haciendo más No, no se está perdiendo ¿El de la magia del tiempo? Voy a morir ¿Puedo elegir? ¿Qué colegimos? He muerto ¿Ponía algo? Sí, nos iba a dar una ayuda Pero a buenas horas Un poco tarde, ¿no? El cabrón Y hasta aquí va a llegar el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Y como siempre Ya nos vemos ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.